¡Suscríbete! ¡Estoy bien! ¡Adiós! La entrada es por ahí. Estaremos en primera fila. Parece que habrá un montón de gente. Lo harás bien, cielo. No he hablado en público desde el instituto. La señora Steinberg me aprobó por los pelos. Si la señora Steinberg te viera ahora... ¡Eh! Lo harás genial. Eres el que ha salvado a Spiderman. Eso te convierte oficialmente en superhéroe. ¿Superhéroe? O solo soy un tío que no se rinde. Vamos, cielo. Bienvenidos. Antes de ceder la palabra al alcalde, me gustaría decir unas palabras. ¿Y? Creo que la guerra de bandas se ha acabado. ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena. Era de algo llamado Consolidated Shipping. Hay algo que no me cuadra, pero no sé qué. Luego nos tomamos un café y lo investigamos. ¿Sí? Bueno, gracias, Jim. No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el agente Davis es un héroe. Aunque en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme. Yo cocino. O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal. Hecho por profesionales. Por actos de extraordinario valor, más allá de lo que dicta el deber, tengo el privilegio de conceder a la agente Jefferson Davis la medalla al honor. Le llaman, señor. Estoy ocupado ahora mismo, Jim. Parece urgente. ¿De acuerdo? Enhorabuena, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, comparto este honor con mi familia. Mi esposa Río y mi hijo Miles. Sin su apoyo, no podría hacer lo que haces. ¿Sí? He trabajado mucho para este momento. ¿Quién eres? Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad y todo lo que te importa será destruido. La gente te pedirá ayuda, pero no podrás salvarlos. Escucha, imbécil, recibo amenazas así todas las semanas. ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir. Sufrir. ¿Puede usted? ¡Por qué no le echas un par deackederas. ¡Papá! ¡Azulo! ¡Miles! ¡Miles! ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! Vamos... ¡Peter! ¡Miles! ¡Miles! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Gracias a Dios! ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? ¡Peter! ¡Coge mi mano si me oyes! ¡Quédate aquí! ¡Voy a por tu padre! ¡Peter! ¡Despierta! ¡Vamos, di algo, por favor! ¡Mamá! ¡Este loco! ¡Allí! ¡No hay que buscar! ¡No hay que buscar! ¡Cual es! ¡No hay que buscar! ¡Vaya! ¡Ahí abajo! ¡Patea! ¡Mamá! 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 ¡No puedo respirar! ¡Ah! ¡Espira! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! ¡Se me resbala! ¡Ya vengo! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Bien hecho, chaval! ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Estás bien! Estoy bien, mamá. De verdad. ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien. Me pondré bien. Estaré bien. Escúchame. Te quiero. Yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No. ¡Miles, no! ¡Miles, no! Papá está ahí. Lo encontraré. ¡Miles! Papá está vivo. Lo sé. No. ¡Estaba justo ahí! ¡Miles! ¡Miles! Pero, ¿qué demón? ¡Ahora, te caen! ¡Eso te! ¡Miles! Estaba justo ahí. Pero, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡ No puedo cruzar. Debo intentar sortearlos. Vale. Vale. ¡Papá! ¡Estaba justo ahí! Tengo que ayudarle. ¡Está ahí! ¡Te tengo, papá! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Bosta! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! Papá. ¡Papá! 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 ¡Papá, no! ¡No! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! 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 ¡Papá! ¡Despierta! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo lo cura todo. O tranquilo. Es... es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No. Ya te lo dije. No puedo ir a por nadie, solo porque Spiderman le señale. ¡Pero es nuestro hombre! ¡Lo sé! Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. Pruebas... Sí, vale. Hola, soy yo. ¿Eh? ¿En qué andas pensando? En que la fastidié. Y un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Atención. Persecución en curso de varios vehículos con enmascarados hostiles. Agente en las inmediaciones. Acuda a Hamilton Heights. Atención. En economía. No hay carrera en las pardonas. Agente en escaleras traumas rudo. Estos sin las políticas. Las políticas, las que I'm gustándolos de puedan vender, illeurs que el rincón de las redescendientes, Vamos ver a mí como una potencia ingesta.